En los últimos meses, por no decir años, se ha hablado mucho de Yasuke en todos los medios y formatos posibles. Se habla del samurái africano, del prodigioso general, del amigo íntimo del gran señor Odanugunaga. No solo eso, se han hecho series, documentales e incluso se han publicado libros en torno a su figura. En el mundo digital es visto como un héroe y de manera discreta se ha insertado en la cultura popular. Según el entendimiento de muchos, la historia de Yasuke inicia en Mozambique, lugar donde nace y crece hasta que es hecho esclavo, sea por los portugueses o por los árabes, y es llevado a la India. Ahí aprende a combatir, a manipular toda clase de armas y a repeler las distintas técnicas de todos los posibles enemigos que encuentre. Estos enemigos no eran pocos, ya que durante toda su estadía en la India luchó contra indios, árabes, persas y europeos. Su valor en el campo de batalla le permite ganarse su libertad y desde entonces decide prestar sus servicios como mercenario. Al poco tiempo es contratado por una comitiva de clérigos jesuitas para que les sirva como guardaespaldas en su viaje hacia Oriente. Parten de Goa hacia Málaca y de Málaca hasta Macao, sede principal de la Compañía de Jesús en Oriente. Ahí, bajo las órdenes de Alessandro Balignano, Yasuke se encamina al último bastión de la cristiandad conocido hasta entonces, Japón. En los alrededores de Nagasaki y Girado, Yasuke pasa sus primeros meses. Camino a Kioto, la capital del país, aprende el japonés y rápidamente lo habla con soltura. Ya en Kioto, y hace que pasa sus días dentro de la residencia de la orden. Sin embargo, en una u otra salida causó el asombro de la población desembocando en un tumulto en el que muchos resultaron heridos. Todos se agolpaban a la residencia de los jesuitas para poder ver a tan singular hombre. Todo este revuelo llamó la atención del gran señor feudal y militar Oda Norunaga, pidiendo que lleven a la causa de la agitación a su castillo. Al igual que los demás pobladores, Oda se asombró al ver la piel oscura de Yasuke y creyendo que podía estar cubierto en tinta, pidió que le mojasen y restregasen para constatar que no era una treta de los cristianos a su cargo. Al ver que este no era el caso, Oda pidió a Balignano tomar la tutela del guerrero africano como un sirviente más. Sabiendo de su pasado bélico, Oda le entregó una espada corta, hecho que confería a Yasuke la condición de samurái. Oda también le entregó una casa y servidumbre dentro de su castillo en Asuchi. Incluso se menciona que le dio un salario. Peleó en muchas batallas con el ejército de Oda, y al ver su destreza fue ascendido a comandante de alguno de los ejércitos del clan. La confianza que Oda Nobunaga llegó a tener hacia Yasuke fue tal que con frecuencia estos sostenían largas conversaciones por las noches. Prueba de ello es que en la noche en la que Oda Nobunaga fue traicionado, Yasuke se encontraba ahí, como parte de su muy exclusivo séquito. De manera valiente Yasuke intentó defender a Oda Nobunaga, pero las tropas de Akechi Mitsuhide, el general que le traicionó, eran demasiadas. Oda decide cometer seppuku o harakiri y el templo de Honnoji es prendido en llamas. De todo esto, Yasuke es el único sobreviviente. Según una teoría él consigue escapar del ejército de Akechi y consigue llevar la cabeza Oda Nobunaga, hijo de Nobunaga. Otra teoría indica que fue capturado y devuelto a los jesuitas, retornando con ellos al continente más adelante. Bien, esta es la versión que se maneja en muchos videos y artículos. Sin embargo, esto no es más que una versión romantizada de los hechos. Desgraciadamente todo lo que se ha dicho sobre Yasuke está basado en una sola fuente, y esa fuente es el libro de Thomas Lockley, Jeffrey Gerard, African Samurai, The True Story of Yasuke, A Legendary Black Warrior in Feudal Japan. Esto no puede parecer malo en sí mismo. Dejemos a un lado la triangulación y el contraste de fuentes en la investigación histórica y digamos que no es algo inherentemente malo, pero es preciso señalar tres aspectos puntuales de esta obra. Número 1. Thomas Lockley trabaja como profesor de inglés en la Escuela de Leyes de la Universidad de Nihon y según parece no tiene formación histórica. 2. Públicamente ha mencionado que aunque utilizó fuentes para redactar su libro, buena parte del mismo son suposiciones con las que tuvo que llenar los vacíos. 3. Sumado a esto, el coautor del libro, Jeffrey Gerard, es conocido por redactar muchas novelas históricas. De hecho, la misma editorial encargada de publicar el libro, Hannover Square Press, es conocida por difundir libros de ficción histórica o de carácter novelesco. Por tanto es fácil concluir que no fue publicado bajo los parámetros académicos o que tuviera un trabajo sistematizado. Partiendo de esta información podemos abordar un manojo de suposiciones erróneas dentro del mismo. Para empezar, el libro carece de fuentes o citas a pie de página. Aunque existe un apartado de notas al final en donde se alega que están las fuentes usadas en distintas partes del libro, ninguna de esas notas menciona cuál es el documento de origen. De hecho, buena parte de estas notas solo son aclaraciones culturales como por ejemplo, qué es la escuela artística Kanno, cuáles son los barcos negros, qué es el sashimi, etc. Suponiendo que Lockley sencillamente no quiso citar sus fuentes, es imperativo mencionar que las únicas que acreditan la existencia de Yasuke solo son de Japón, y éstas abordan únicamente su tiempo en las islas. Eso quiere decir que sus días en Mozambique e India son enormes lagunas que fueron inventadas para la realización del libro. Tampoco es posible confirmar que tuviera experiencia en combate ni que sirviera como mercenario porque sencillamente no sabemos nada de él antes de su estancia en Japón. Aunque no es del todo importante, la idea de que fuera un hombre libre también está en disputa. En su defensa, Lockley asume que por ser parte de la comitiva jesuita, ya que no podía ser un esclavo ya que esta orden religiosa se oponía a la esclavitud. Esta afirmación es una sobresimplificación de los hechos ya que si bien es cierto en América esta orden se oponía a la esclavitud de los indígenas, ellos fueron de los primeros en ver con buenos ojos el arribo de africanos para realizar las faenas más arduas en condición de esclavos. Por tanto, un mejor entendimiento de la orden habría sido útil para afirmar algo así en su libro, ya que esto no limitó a los jesuitas de adquirir esclavos africanos para sus expediciones en Oriente, y de esto sí hay registro. Podemos ser permisivos si lo tomamos como una obra de ficción, mas no podemos ser igual de condescendientes si se le presenta como un trabajo académico. Por tanto, en base a la evidencia, es imposible afirmar o descartar la posibilidad de que fuera un esclavo. Otro punto de interés es que según el trabajo de Lockley, Yasuke era un políglota capaz de hablar latín, portugués y en muy poco tiempo capaz de hablar japonés. Según él, Yasuke aprendió el idioma en pocos meses y era capaz de hablarlo con soltura. Esto no podría ser cierto, ya que la gran mayoría del tiempo que Yasuke pasó en Japón lo hizo dentro de las residencias de la Compañía de Jesús. En estos edificios el latín era la lengua imperante y el contacto con los locales era prácticamente nulo. Pueda que hablara japonés, pero al igual que muchos sacerdotes seguramente era de una forma escueta. Apenas sirvió a Nobunaga por diez meses, tiempo insuficiente para volverse fluido en el idioma. Pero bueno, yendo a la pregunta toral, ¿Yasuke fue un samurái? Pues la respuesta, como todo en la historia, es más compleja de lo que parece. A ver, ser samurái implica explicar condiciones y criterios que pienso comentar en videos de este tema en el futuro. Pero de manera sintetizada voy a mencionar los siguientes puntos. 1. Una vez que estuvo con Nobunaga se menciona que le fue dada una espada corta que a ojos de muchos significa la instauración simbólica de su condición como samurái. Esto puede o no ser cierto, porque para empezar, en el tiempo de Yasuke Japón era un país sumergido en la guerra y toda su población estaba armada. Desde el más alto señor hasta el campesino estándar poseía armas para garantizar su propia seguridad. Es necesario mencionar que no fue hasta 1588 que el regente, Toyotomi Hideyoshi, prohibió el uso de armas para la clase campesina. Por lo que afirmar, de primas a primeras, que la entrega de un arma hacía de Yasuke un samurái sería sobresimplificar las cosas una vez más. 2. Se menciona que por su proeza militar pasó a ser un samurái que peleó junto con Nobunaga en incontables batallas. Empecemos nuevamente por los hechos. No existe una sola fuente que haga mención de Yasuke como un soldado o que peleara en una sola batalla. Existe una fuente, sí, el Shin Shokoki, que menciona que Yasuke sirvió como el portador de armas de Nobunaga en una sola batalla, la batalla de Tenmokusan. En esta batalla, Oda Nobunaga derrotó de manera definitiva al antaño poderoso clan Takeda, por lo que seguramente contar con la presencia de Yasuke como su portador, era una manera de transmitir su excentricidad o su grandeza. Aunque se podría pensar que al ser portador de armas y tuvo oportunidad de ver combate, nuevamente nos encontramos con una pared de evidencias. El cargo de portador de armas no era necesariamente propio de un samurái, y éste nunca veía combate alguno. Su única labor era permanecer a la diestra de su señor durante todo el combate. El cargo era tan seguro que comúnmente era dado a los hijos jóvenes de la aristocracia militar para que a costa de ver, supieran cómo dirigir a un ejército eventualmente. Por tanto, volvemos al interés que Oda Nobunaga tuvo para con Yasuke. En base a su muy excéntrica personalidad, no es de extrañarse que aprovechara la figura de Yasuke como un símbolo con el que proyectar poder y demostrar la afinidad que éste tenía para con el resto del mundo. 3. Finalmente, otro elemento de un samurái es el uso de distintos nombres honoríficos que realcen su figura. No era extraño ver a samuráis con tres o cuatro nombres honoríficos. Por ejemplo, Uesugi Terutora Kenshin o Taira Nooda Saburo Nobunaga. Mas éste no era el caso con Yasuke. Todas y cada una de las fuentes que le mencionan lo hacen bajo este único nombre. En caso de ser samurái debía ostentar un apellido de estirpe. Debía ser adoptado por una familia militar de tradición, pasando a llamarse Otomo Yasuke, por ejemplo, pero éste nunca fue el caso. Yasuke nunca perteneció a una sola familia de tradición militar, por tanto es seguro, aunque no definitivo, afirmar que no fue un samurái, ya que uno de los requisitos es precisamente pertenecer a un linaje definido. En lo que a su condición de general respecta puedo agregar lo siguiente. Frecuentemente se menciona que Yasuke fue un general, ya que Oda Nobunaga le dio una casa dentro del castillo de Asuchi y le dio servidumbre, incluso llegó a darle una paga, por lo que tuvo que ser un general. Aunque es cierto que los grandes señores militares del Japón conocidos como Daimyo recibían un estipendio en arroz producto de sus propias tierras, las fuentes nunca mencionan que Yasuke poseyera tierras, por lo que las posibilidades de que fuera un Daimi o gran señor militar eran reducidas. No solo eso, tampoco se explica si esta paga era en arroz o monetario, pero tomando en cuenta lo antes comentado, es posible que solo fuera una paga a un empleado por sus servicios brindados. Sencillamente, ni una sola fuente afirma que él fuera un general. Por último, está la muerte de Oda Nobunaga en el incidente de Honnoji. Honnoji es un templo de Kioto en el que Oda Nobunaga reposó junto al ejército de uno de sus súbditos, Akechi Mitsuhide. El ejército de Akechi permaneció fuera del recinto mientras Oda Nobunaga, junto con su séquito más cercano, permanecía adentro. En mitad de la noche, las fuerzas de Akechi le traicionan e intentan dar muerte a Nobunaga. Las filas de los invasores eran abrumadoras y pronto Oda se vio forzado a cometer seppuku. Para evitar que el cuerpo y la cabeza de Nobunaga sirvieran como trofeo de Akechi, el templo fue puesto en llamas. Como vimos antes, Lockely menciona que Yasuke estuvo con Nobunaga en sus últimas horas, que luchó por protegerlo y que fue el único en sobrevivir. Bien, el hecho de que Yasuke peleara y fuera el único sobreviviente es una proeza solo equiparable con Sylvester Stallone o Claude Van Damme. Esta versión, manejada en el libro de Lockely, está basada en el relato de la familia Nishiyama. Según esta versión, una vez Nobunaga cometió seppuku, uno de sus generales removió su cabeza y se la entregó a Yasuke pidiéndole que no dejara que cayera en manos del ejército de Akechi Mitsuhide y que la hiciera llegar al hijo mayor de Nobunaga, Oda Nobutada. Este consiguió escapar al asedio y llegó al castillo en el que Nobutada se encontraba, a menos de un kilómetro de ahí. Al recibirla, este supo que debía protegerla, por lo que pidió a la familia Nishiyama que la ocultara y resguardara. Dicha familia así lo hizo y tiempo después, con la ayuda de ciertos jesuitas, consiguió crear un molde del rostro de Nobunaga. Dicho molde aún está en exhibición, por lo que su existencia podría afirmar la presencia de Yasuke en Honnoji, pero tampoco esto es verídico al 100, ya que para empezar ni siquiera podemos saber si ese es el rostro verdadero de Oda Nobunaga. Este hecho fue lo último que se supo de Yasuke en Japón. Se ignora si murió a manos del ejército de Akechi Mitsuhide, si retornó con los jesuitas o si continuó viviendo en el archipiélago hasta el final de sus días. A manera de conclusión, como autores es común sentirnos tentados a incluir nuestras propias suposiciones, pero la ausencia de fundamentación en fuentes es sumamente perjudicial. También como lectores es común sentirse atraído por trabajos sensacionalistas que a fin de cuenta no pasan de ser ficción. Eso es lo que se ha reflejado en las múltiples conferencias, documentales y reportajes hechos en torno a la figura que Thomas Lockley creó de Yasuke. No deja de asombrar que universidades y otros centros académicos tomen parte en difundir un trabajo que se cimenta en base a suposiciones y escasas fuentes para elaborar toda una crónica de vida de un personaje. Personaje que, no está de más decir, no tuvo importancia alguna en la historia japonesa. Si se desea hablar de un extranjero que verdaderamente impactó, podemos mencionar al inglés William Adams, de quien haremos un video más adelante. Puedo entender que desean difundir la existencia de Yasuke para ilustrar una perspectiva multicultural, pero lo que no podemos hacer es tergiversar la historia. No podemos redefinir aquello que sabemos solo para cumplir con agendas postmodernas que solo dañan a la historia y a la ciencia en general. Basta ver los ejemplos de cómo personajes históricos son cambiados para cumplir con estas agendas. En esta ocasión Yasuke es un intento de afrocentrizar la historia y eso tampoco es bueno. El solo mencionarlo puede ser considerado como racismo y clasismo para esas personas cuando lo único que se intenta hacer es mencionar lo que la ciencia histórica avala. Hacer lo contrario sería tan nocivo como eliminar el uso de la penicilina en nuestra vida solo porque sus componentes no son orgánicos. Pueda que las intenciones de Lockley hayan sido buenas, después de todo es un genuino aficionado por la historia del país en donde imparte clases de inglés, pero sí creo que debería aclarar que su trabajo a fin de cuentas solo es un trabajo de ficción, fundamentado en un puñado de fuentes. Me quedo con una reflexión hecha por Bertrand Russell que en una entrevista decidió dar consejo a las próximas generaciones. The intellectual thing I should want to say to them is this. When you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you wish to believe or by what you think could have beneficent social effects if it were believed. But look only and surely at what are the facts. That is the intellectual thing that I should wish to say. Esto ha sido todo. Si el video les ha gustado les invitamos a darle un like, a suscribirse al canal y a compartirlo con sus amistades. ¿Les gustaría ver un video de William Adams y lo que hizo en Japón? Háganoslo saber en los comentarios. Muchas gracias. Hasta pronto.